Mi que vos pagas el luz A mí te venden muy, mi que hace romántico Hacia aquí de ennet un tiquiscur Mi que flor, mi que Kiko Vos acón, venden a hombre antes de romántico Hoy voy a poner en chiquita así romántico ¿A qué? Vos acuerdan así romántico A hueco esta vez arma Llega acá, brazo muy para atrás Comenzamos a mí chico, no es aquí ¿Cuál está acabando? No es aquí, no es aquí Si o no es aquí No es aquí No abusar, no abusar, no abusar No es aquí No es aquí A hueco esta vez Te gusta conversar Es romántico Tiene aquí con una película La película acaba completo En el hombre, es romántico A hueco está sentado a una película Bota así de aquí Vamos a ver si te dice Bota así de aquí Bota así de aquí A hueco está así de aquí Iriba no hueco La película acaba No hubo una película Viva su romanticismo ahí Stame a recibir la película Ya me cuentan así de aquí No hubo seguro En el hombre ¡Uρα y cuarenta! ¡Ura y cuarenta! Ahim Bueno, pues si voy a empezar M bugs de abajo これ se unik Ah, anh está pues B traced S kissed O te можешь Seast Y lavention Ya me dice ¿Qué cómo estás haciendo mi amor cuando me responde a ese romance de que te responde? Dependen de las personas que te pasa, yo me he dicho que me sabía que la hija está dando cuenta de mi amor? Si me pide esa forma de indecencia, si me pides a mi disfrutar de tu presencia. Ah, me siento rumba. Pero me siento como si sona. La otra de las bolsas. La otra de las bolsas sexuales. Esta otra, cuando viene con la cocodrera. Como una flor, cuando cae, va a darme interés. No, te voy a ir. En el restaurante y lo saco. No, 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 no. Oh, 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 yeah. Over.